...entre grupos que provengan de todas las partes del mundo, no dimentichamos, 3.000 chicos de la diócesis de Tejano-Pulicastro, con estas imágenes, con el Papa saludando a aquellos que le van a dar la voz, les queremos desear que tengan una buena audiencia, agradecerles que hayan conectado con nosotros y que les llegue un saludo muy cordial de todo el equipo de Popular Televisión. 27 de mayo, audiencia 19 de este año 2015 y 92 de su pontificado. Día soleado, día lleno de peregrinos en esta bellísima plaza de San Pedro. Nos vamos a preparar para escuchar y acoger esta nueva catequesis del Santo Padre. El Santo Padre va a dar inicio a la audiencia general, que va a introducir con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Nos preparamos para acoger su palabra y para recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Filho y de lo Espíritu Santo, la paz sea con vos y con tu Espíritu. Ara, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Dal libro del profeta Osea, Oracolo del Signore, Ti farò mia sposa per sempre, Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, Ti faré mi esposa en la fidelidad, y tú conocerás el Señor. Parola de Dios. Du Livre d'Osée, Oracle du Seigneur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Hosea. And in that day, says the Lord, I will espouse you forever. I will espouse you in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. I will espouse you in faithfulness, and you shall know the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr zu seinem Volk. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la profecía de Oseas. Así, dice el Señor. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Leitura do libro de profeta Oseas. Assim diz o Señor. Desposaré-te-ei para siempre. Desposaré-te-ei conforme a justicia y el derecho, con amor y misericordia. Desposaré-te-ei con fidelidad y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Z księgi proroka Oseas. To mówi Pan. Oto Słowo Boże. Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Pán hovorí, vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie, zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z knihy proroka Ozeáš. Čítanie z knihy proroka Ozeáš. Čítanie z knihy proraka Ozeáš, takže počuli sme Joze je sem pomalgy. Es una base de un amor recíproco, pero la libertad del enlace requiere una armonía consciente de la decisión, no solo un simple entendimiento de atracción o de sentimiento, de un momento, de un tiempo breve, requiere un camino. El compromiso, en otras palabras, es el momento en el que los dos están llamados a hacer un bello trabajo sobre el amor, un trabajo en el que comparte y que va en profundidad. Y no es un descubrimiento fácil. El hombre aprende de la mujer que se da, su prometida, y ella aprende del hombre mirando a este hombre, su novio. No hay que subestimar la importancia de este aprendizaje. Es un buen esfuerzo y el amor mismo lo requiere, porque solo hay una felicidad despreocupada, una emoción encantada. El relato bíblico habla de toda la creación como un buen trabajo del amor de Dios. Dio obede, así dice el libro de la Génesis, que todo lo que había hecho era bueno, era muy buena. Solo al final Dios descansó. De estas imágenes entendemos que el amor de Dios, que dio luz al mundo, no fue una decisión improvisada, no. Fue un buen trabajo, fue un buen trabajo, un bello trabajo. El amor de Dios ha creado las condiciones concretas de una alianza irrevocable, sólida, destinada a durar, a permanecer. La alianza de amor entre el hombre y la mujer, alianza para la vida, no se improvisa, no se hace de un día a otro, no hay un matrimonio exprés. Necesita trabajar sobre el amor, necesita caminar, la alianza del amor del hombre y de la mujer, se afina, se trabaja. Me permito decir, es una alianza artesanía, hacer de dos vidas una sola vida y casi es un milagro, un milagro de la libertad y del corazón, dada en la fe. Debemos fijarnos más sobre este punto, para que nuestras coordenadas sentimentales, que a veces están un poco confundidas, los que pretenden querer todo inmediatamente, y esos rendimientos rápidos, y en la primera dificultad hay problemas. No hay esperanza para la confianza y la lealtad de la entrega de sí mismo, si prevalece la costumbre de consumir el amor como una especie de integrador del bienestar mental. El amor no es esto, el compromiso se centra en el deseo de mantener juntos algo que nunca va a ser comprado o vendido, traicionado o abandonado, pero sin embargo, si tentado por otras ofertas. Dios, cuando habla de la alianza con su pueblo, lo hace alguna vez en la Biblia, en términos de noviazgo, en el libro de Jeremías, hablando al pueblo, como se han alejado de él, dice así en el capítulo segundo, yo recuerdo el tiempo de tu juventud, el tiempo de tu compromiso, del noviazgo, cuando el pueblo era el novia, la novia vivió. Dios, y esto lo hemos escuchado al inicio de la audiencia, en la palabra, en el libro de Oseas, te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa en la justicia y en el derecho, en el amor y en la benevolencia, y en la benevolencia, te haré mi esposa, en la fidelidad. Es un largo camino que el Señor hace con su pueblo, en este camino. Al fin, Dios se compromete con su pueblo en Jesucristo. En Jesús, se une a través de su iglesia. Cuánta estrada, cuánto camino, y vosotros, italianos, en vuestra literatura, habéis hecho un gran trabajo sobre esto. Es necesario que los jóvenes lo conozcan, lo lean. Un gran trabajo en el que se cuenta la historia de los novios que han tenido tantos dolores, tantas dificultades para llegar al fin, al matrimonio. No dije esa parte, este trabajo que habéis hecho a través de la literatura italiana. Y que os ha surgido. Id adelante, leerlo, mirad esa belleza, aunque tiene sufrimiento, pero hay una gran fidelidad en ese noviazgo. La iglesia, en su sabiduría, guarda la distinción entre estar comprometido y estar casado. No es lo mismo. Sobre todo, en vista de la delicadeza y de la profundidad de esta verificación. Estemos atentos a no despreciar a la ligera, esta sabia enseñanza, que también alimenta de la experiencia conyugal felizmente vivida. Los símbolos fuertes del cuerpo detengan las claves del alma. No podemos tratar los lazos de la carne con la ligera, sin necesidad de abrir alguna herida duradera en el espíritu. Por supuesto, la cultura y la sociedad de hoy en día se han convertido en algo indiferente a la delicadeza y a la seriedad de este paso. Por otro lado, no se puede decir que sean generosos con los jóvenes que están realmente en serio para tener su casa y tener unos hijos. De hecho, a menudo, se les plantean mil obstáculos mentales y prácticos. El noviazgo es un camino en la vida que debe de madurar como la fruta. Es un camino de maduración. Finalmente, cuando llega el momento del matrimonio, los cursos prematrimoniales son una expresión especial de la preparación. Y vemos a muchas parejas que entran en el curso un poco argañadientes. Y dicen, ah, este sacerdote que nos hace hacer este curso, pero que nosotros que lo sabemos. Pero después están contentos y agradecidos porque en realidad encuentran una oportunidad a menudo única para reflexionar sobre su experiencia en términos no banales. Si muchas parejas han estado juntas mucho tiempo y tal vez incluso en privado a veces viviendo juntas, pero no se conocen verdaderamente. Parece extraño, pero la experiencia demuestra que esto es así. Esto debe ser revaluado como el tiempo del noviazgo, como el tiempo de conocimiento mutuo y de intercambio de un proyecto. El camino de preparación para el matrimonio debe establecerse en esta perspectiva, haciendo uso del testimonio sencillo, pero intenso, de los esposos cristianos. Y centrándose en lo esencial, incluso aquí en la Biblia, para descubrir juntos de una manera consciente la oración en su dimensión litúrgica. Pero también la oración en la casa, en la familia, los sacramentos, la vida sacramental, la confesión, la comunión. El Señor viene a morar en la vida sacramental, la vida sacramental, la vida sacramental. El Señor viene a morar en los novios y a prepararlos para aceptarse realmente el uno al otro por la gracia de Cristo. Y la fraternidad con los pobres y los necesitados, que nos provoca y nos llama a la sobriedad y a compartir. Los novios que se comprometen en esto, crecen los dos a preparar una bella celebración del matrimonio de una manera diferente, no mundana. Pero en modo cristiano, pensemos en estas palabras de Dios, que hemos escuchado, cuando le habla a su pueblo, como el novio a la novia. Te haré mi esposa para siempre, tú serás mi esposa en la justicia y en el derecho, en el amor y en la benevolencia. Te haré mi esposa en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Que todos los matrimonios piensen en esto, todas las parejas de novios. Te haré mi esposo, te haré mi esposo, te haré mi esposo. Es un momento, es un camino que va lentamente adelante, pero es un camino de maduración. No debe de ser desestimado el camino, las etapas del camino, paso a paso. El momento del compromiso puede convertirse en un verdadero momento de la iniciación a qué? A la sorpresa. A la sorpresa de las zonas espirituales con las que el Señor, a través de la Iglesia, enriquece el horizonte de la nueva familia que se dispone a vivir bajo su bendición. Ahora, yo os invito a rezar a la Sagrada familia de Nazaret, Jesús, José y María. Rezar para que la familia tenga este camino de preparación y a rezar por los novios. Recemos a la Virgen todos juntos un Ave María por todos los novios, para que puedan comprender la belleza de este camino hacia el matrimonio. Aveo María, piena de gracia, el Señor es con ti. Tú eres benedetta fra las mujeres y benedetto el fruto del tuyo Seno, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Y a los pecadores que están en la calle, buena strada del finanzasamiento. Gracias. 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 Les Saints Pères, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. A la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénirà également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé en français de la catechèse que vient de prononcer le Saint Père. Frères et Sœurs, aujourd'hui je parlerai des fiançailles. La liberté du mariage, demande que la décision soit prise de manière consciente et ne repose pas seulement sur la tracé et le sentiment. La lienza de amour entre un homme et une femme ne se improvise pas. Elle s'apprende, elle se perfecciona. En le temps des fiançailles, les deux personnes sont appelées à faire ensemble un travail d'approfondissement de leur amour. Faire de deux vies une seule vie est un miracle de la liberté et du cœur confiée à la fé. La Iglesia fait une clave de sélection entre le compromis et le matrimonio, en vue précisément de permettre cette vérification. Les liens charnels ne peuvent pas être traités à la légère, sans ouvrir des blessures durables dans l'esprit. Les fiançailles doivent être revalorisés comme chemin de préparation pour le mariage, par la prière, la lecture de la Biblia, la confesion et la communion frecuente, et la fraternité avec les pauvres. C'est ainsi que se prépare un bon mariage chrétien. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Salutons cordialment aux peregrines de la langue francese, et particulièrement aux fiels de Beirut, accompagnés par Monseigneur Salim Bustros, et aux groupes de Cameroun comme les groupes qui viennent de la França. Je vous remercie spécialement pour ceux qui se sont préparés pour le matrimonio, et je vous invite à la communauté cristienne à animer et à aider en le accomplissement de leur généroso projet. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements Vous vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les pèlerins de Beirut, accompagnés de Monseigneur Salim Bustros, les pèlerins du Cameroun, ainsi que les groupes venus de France. Je prie spécialement pour tous ceux qui se préparent au mariage, et j'invite les communautés chrétiennes à les encourager et à les aider dans l'accomplissement de leur généreux projet. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on marriage and the family, we reflect today on the importance of engagement as a preparation for marriage. La palabra noviazgo en sí habla de compromiso, de camino. El noviazgo es un momento en que las parejas llegan a conocerse mejor en la planificación para su proyecto hermoso y exigente del matrimonio. El amor mismo exige esta preparación, lo que hace posible una decisión libre, generosa y sobria para entrar en un pacto para toda la vida de amor. Por esta razón, la Iglesia insiste en la importancia del periodo del noviazgo, ofreciendo cursos de preparación al matrimonio. Con la ayuda de los esposos cristianos, los novios tienen el reto de reflexionar juntos sobre su amor, su futuro y la importancia de la fe y la oración en la vida que están a punto de compartir. Oremos por los jóvenes que buscan con interés en llegar al matrimonio, que se preparan para él día de la boda de una manera no mundana, sino con la sabiduría, la esperanza y la alegría que nace de la fe en Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente los que vienen de Gran Bretaña, Suiza, China, India, Indonesia, Japón, Canadá y los Estados Unidos de América. Sobre todos vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz en el Señor. Que Dios os bendiga. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, incluyendo aquellos de Gran Bretaña, Suiza, China, India, Indonesia, Japón, Canadá y los Estados Unidos de América. En todos vosotros y vuestras familias, invoco una abundancia de alegría y paz en el Señor Jesús. Dios los bendiga. 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 El Señor Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para conocer a su novio, aprender de él, el pacto para toda la vida de amor entre el hombre y la mujer, no puede ser algo improvisado. Se aprende y se forma en él. Esto nos exige que ante la primera dificultad no se caiga todo de inmediato. Uno no puede esperar la confianza y la fidelidad en el don de sí cuando se está desacostumbrado a vivir ese amor como un aditivo. La Iglesia mantiene la distinción entre noviazgo y matrimonio y se da cuenta de los problemas que trae. Es importante prestar atención en esto para que todos los que se casan y piensan y quieren establecer una familia puedan permanecer firmes ante los obstáculos. Una ayuda para la preparación son los cursos de matrimonio. A menudo es la única oportunidad que tienen las futuras parejas para pensar más profundamente sobre su experiencia. Porque a veces muchos de ellos han vivido juntos un tiempo, pero no se conocen realmente. Por eso el compromiso debe reactualizarse para conocerse y dar forma a ese plan común para la vida. Es importante también el testimonio de los esposos cristianos y ya hay elementos esenciales que hay en la lectura de la escritura, la reacción en el hogar y en la Iglesia, los sacramentos de la confusión, la comunión, la caridad que ayuda a los pobres. Todo esto prepara para que la celebración del matrimonio no sea mundano, sino cristiano. Una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. Saludo a la Asociación de las Familias de la Diócesis de Bursur, acompañados por el obispo Monseñor Frieden Hoffman. Así con numerosos grupos de jóvenes, en particular los que se han confirmado en la diócesis de Rotenburgo, Stuttgart. y los ministros de Bursur. Que el Espíritu Santo os haga testigos cada vez más alegres del Evangelio y del amor de Cristo. Con afecto os bendigo a todos. El Espíritu Santo os bendiga. El Espíritu Santo os bendiga. El Espíritu Santo os bendiga. las Firmlingas de Bistum de Stuttgart y los ministros de Berchtesgaden. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Evangelio y de la gracia de Cristo. Con el corazón me llamo a todos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el noviazgo, llamado a poner las bases de un proyecto de amor común y que debe ser asumido con plena conciencia. El matrimonio como vocación de Dios no es sólo una relación basada en la atracción y el sentimiento, sino que establece una alianza tan sólida y duradera que hace de dos vidas una sola, un auténtico milagro de la libertad humana y de la gracia de Dios. Una alianza así no se improvisa de un día para otro. El noviazgo crea las condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a fondo para que maduren la decisión responsable por algo tan grande que no se puede ni comprar ni vender. La cultura consumista del usar y tirar, del todo y enseguida, imperante en nuestra sociedad, muchas veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede constituir el fundamento de un compromiso vital. La Iglesia, en su sabiduría, sabe que el amor no se compra y por esto ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento. Los cursos prematrimoniales son una expresión de esta solicitud por la preparación a los esposos. Hoy más que nunca es necesario revalorizar el noviazgo como una iniciación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales Dios bendice y enriquece a la familia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. invito a todos, especialmente a los esposos cristianos, a acompañar con la oración y el testimonio de amor y fidelidad a los jóvenes novios que se preparan para el matrimonio. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de lengua portuguesa presentes nesta audiencia testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompañam com as suas orações pelas vossas intenções de Pastor Universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora un resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A alianza de amor para toda a vida entre un hombre e una mujer no puede ser improvisada, se aprende, se perfecciona. O noviazgo é o entendimento mutuo de tempo e de compartilhar um proxecto. Pouco a pouco, o homem aprende o que é a mulher, o aprendizaje desta mulher en particular, o conhecimento desta mulher en particular. E a mulher se entera de quem é o homem, este homem concreto. Não se desvaloriza a importância deste aprendizaje. Moitas parexas se dan cuenta nos cursos de preparación para o matrimonio que durante a sua relación, que durou moito tempo, ou incluso vivendo juntos, eles non saben realmente quín son. A mera leitura das coordenadas sentimentais deixando todo o demas. O compromiso noviazgo se opone a voluntad de mantener algo que nunca deve ser comprado, vendido, traicionado, abandonado, por moi atraente que aparezca a contraoferta. Hoxe, afortunadamente, a maioria dos jovens no mundo pode cansarse por disesión libre de sua voluntad, que se ponen de acordo para fazer de duas vidas, unha vida só. Isto é un milagro da liberdade e do coração confiando na fé. Por tanto, o compromiso deve ser valorado como un momento de iniciación e de descubrimiento dos dones con os que o Senhor enriquece o horizonte da nova família que está disposta a vivir con sua bendición. Con gran afecto saludo aos peregrinos da língua portuguesa, especialmente aos fieles da Catedral de Bragança do Para e outros grupos do Brasil. E deseo a todos para que seáis máis conscientes de como a vida é un regalo maravilloso que vele sobre o vosso camino a Virgen María e os ajude a ser signo de confianza e de esperanza en medio de vosos hermanos, sobre vosotros e sobre as vossas familias a bendición do Senhor. Éis a tradução das suas palavras. Con gran afecto saludo aos peregrinos da língua portuguesa particularmente os fiéis da Catedral de Bragança do Pará e demais grupos do Brasil com votos de que possáis vós todos dar-vos sempre conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgen María e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos, sobre vós e vossas famílias desde a benção de Deus. Amém. Amém. Ayyuhal Abuel Aqdaas, يُصِر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحر إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أريد اليوم أن أتحدث عن الخطوبة إنها الزمن الذي يدعى فيه الشخصان ليكتشف الواحد الآخر شيئاً فشيئاً وبشكل متبادل إنه التزام جميل ويتطلبه الحب عينه لأن الحب ليس فقط سعادة هانئة وأحساساً ساحراً وبالتالي فعهد الحب بين الرجل والمرأة عهد للحياة لا يرتجل بل يتعلم إنه عهد حرفي أن تجعل من حياتان حياة واحدة إنها أيضاً معجزة الحرية والقلب التي أوكلت للإيمان إن الكنيسة بحكمتها تحافظ على التمييز بين الخطوبة والزواج فلنتنبه إذن لكي لا نستخف بهذا التعليم الحكيم الذي يتغذى أيضاً من خبرة الحب الزوجي المعاش بسعادة لذلك ينبغي إعادة تثمين الخطوبة كزمن معرفة متبادلة ومشاركة في مشروع ما ينبغي أن توضع مسيرة الاستعداد للزواج في هذا المنظر بالاستفادة من شهادة الأزواج المسيحيين البسيطة وإنما المفعمة بالزخم وبالتشديد هنا أيضاً على الجوهري إعادة اتشاف الكتاب المقدس معاً والصلاة التي تعاش في العائلة ليس فقط في بعضها الليتورجي وإنما في بعضها البيتية أيضاً الاعتراف والمناولة التي من خلالها يأتي الرب ليقيم في الخطاب ويعدهم ليقبل حقاً واحدهم الآخر بنعمة المسيح أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يمكن لزمن الخطوبة أن يصبح فعلاً زمن تنشئة على مفاجأة العطايا الروحية التي وبواسطة الكنيسة يغني بها الرب وفق العائلة الجديدة التي تستعدو لتعيش في بركته اشتركوا في القناة 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 Es un tiempo de descubrir a la vida. y no hay no esperanza y no esperanza de dar a la vida si dominó el consiguiente como integrador de la vida con la vida. Especialmente el prejuicio de preparación son cursos de mañueles. La preparación de la mañuelas debe ser utilizada Se utiliza también es solo plelly de vida, pero pluramente de vida, las experiencias que hay una vida chr worry. Hay que también hacerse al finalizar a la Iglesia. Sonido de cada cuerpo, es amo. Cu toda la Iglesia, por 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 la Iglesia de San Jesucristo. Nadie de hecho, legemos a Iglesia, por la Iglesia de la Iglesia. Saludo a los peregrinos polacos. Queridos amigos, hoy de manera especial pensamos en los novios y oramos por ellos para que el periodo de la preparación para el matrimonio sea para ellos escuela de amor y de responsabilidad. Y de apertura a los dones espirituales con los que el Señor a través de la Iglesia enriquece el horizonte de la nueva familia que se dispone a vivir bajo su bendición. Gracias. 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 Svety Otche, Pútnici zo Slovenska, prítomní na tejto generálnej audiencii, prejavujú vašej svetosti hluboqué city synovskej úcty, lásky a oddanosti, ako nástupcovi svetého Petra a prosia o apoštovské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu oče náš v latinskom jazyku. Svety Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. De corazón saludo a los peregrinos eslovakos, en especial a los grupos parrociales, así como a los sacerdotes de la archidióces de Coxe, celebrando el décimo aniversario de su ordenación sacerdotal. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado celebramos la solemnidad de Pentecostés. Os animamos a vivir siempre dóciles a lación del Espíritu Santo. Con afecto os bendigo a vosotros y a vosotros seres queridos. Toto sú slova Sveteho Otca. Ducha Sveteho. Povzbudzujem vás, aby ste boli stále vnímaví na pôsobenie Ducha Sveteho. S láskou žehna vás i vašich drahých. Ducha Sveteho. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale Ministero Apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in Latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto il Santo Padre impartirá ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care in modo speciale ai bambini ai malati e ai sofferenti e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che Ciarcuro porta con sé. Doi una cordiale benvenida a los peregrinos de lengua italiana. me alegra di acogliere i crescimandi della benvenida a los che hanno sido confirmati con il obispo Antonio de Luca Monsignor e i participanti del Movimento Apostolico e il simposio Il Arte e il Luce di Dio e i fieli di Cassia e Norcia accompagnados por il arzobispo de Espoleto Monsignor Renato Bocardo. Saludo a la asociación Metro de Ábola a los estudiantes del Instituto Santa María de Roma che ricordano i 125 anni di actividad di dàbola la Fundazione Centesimo Sanos Propontifice e i militares di Nápoles e Salermo la visita a la Ciudad Eterna en este mes de María os aiude a redescubrir il sentido cristiano della festa come un momento di incontro con Dio e di comunione con i nostri hermani un pensamento especial a los jovenes a los enfermos e a los recién casados ayer recordamos a San Felipe Neri del que celebramos el quinto centenario de su nacimiento su atención su atención por el oratorio estimule a vosotros queridos jóvenes a dar testimonio gozoso de la fe en vuestra vida que su abandone en Cristo Salvador sostenga a vosotros queridos enfermos en momentos de gran angustia y su apostolado y su apostolado en las periferias en los suburbios os anima a vosotros queridos recién casados a ayudar a los más vulnerables y necesitados de vuestra familia a los más vulnerables ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!